En mi mente No te lo sabes Girando de un soño al corazón Porque mi vida no sirve casi No, no es fácil Pero tú me das valor Porque eres mi lombra y yo tu sol Mi corazón te está llamando Te necesito, ven a mí Sí, tú me necesito, ven a mí Que no eres mi vida y esa luz Que desde un tiempo estoy buscando Quiero sentir lo que es amor Sí, tú me necesito Quiero sentir lo que es amor Justicia Sí, tú me necesito Sí, tú me necesito Sí, tú me necesito Sí, tú me necesito Tú es tu fuerza De mi amor Y te congreso No es muy fácil No, 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 no Pero tú Te das valor Porque eres mi hunda Y yo tu soy Mi corazón Te está llenando Te necesito De ti Te necesito Te necesito De camino Que tu eres mi vida Y esa luz Que desde un tiempo Estoy buscando Quiero sentir Lo que es amor Te necesito Quiero sentir Lo que es amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Te necesito De camino De la noche Yo soy Sincero Sin tu piel Y yo creo que La tiene que Contraste Contraste Tu solas en la niña Te llena No te necesito Tras lave A pesar que no te tengo Ahí está la cosa Tú eres Mi Dios Mi Dios Contraste Te necesito ¡Oh!